Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. A ver muchachas, acompáñenme. Arráncate. Mira, voy a cantar una de esas que duelen porque cambia tu vida, ¿no? Y empiezas a atormentarte y a filosofar. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en La Mujer Actual. Buenos días. Así decía él, buenos días. Así se llamó su programa por muchos años. Y aunque ya no está físicamente entre nosotros, lamentablemente. Héctor Martínez Serrano vive en nosotros. Héctor Martínez Serrano, el periodista más querido de la radio, hoy en La Mujer Actual, tiene un espacio. Y empezamos con él cantando, con su estilo, su forma. Bueno, qué formas de ser frente al micrófono. Y no voy a hablar yo. Yo solamente le debo agradecimiento, cariño, respeto, un enorme cariño. Él lo supo y siempre le dije gracias Héctor por ese cariño. Pero quiero que hablen ellos, sus compañeros, los que durante muchos años estuvieron frente al micrófono con él. Y no puedo empezar el programa si no es con Adela Castro, que durante 46 años estuvo al lado de su maestro, don Héctor Martínez Serrano. Adela querida, buenos días. Buenos días, Janet. Efectivamente, con un gran maestro, un excelente compañero, un hombre que te contagiaba del entusiasmo por hacer radio, que él lo traía en la sangre, lo traía muy dentro del corazón, Janet. Era un hombre que amaba su trabajo y cada día renovaba ese amor. Y esa canción que pusiste, que la interpretó durante uno de los programas, creo que fue la única vez que lo oímos cantar. Sí. Y lo hizo bien, ¿eh? Además era su programa y todo el mundo le decía que canta Héctor. Decía, no, 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 no. Pues un día lo hizo. Ay, y qué bien le salió. Me encantó. Es que ese era Héctor, el hombre de muchas facetas, Adela. Así es. Todos los días tenía algo nuevo. Todos los días ponía en el programa su corazón y sabía exactamente qué es lo que quería escuchar al público, qué es lo que lo emocionaba, qué es lo que lo hacía reír. Era una forma de hacer radio, Janet, tan humana, tan sincera, que salía, no sé de dónde, de ese hombre tan alto, tan grande. No sé de dónde salía en algunos momentos una dulzura infinita y en otros momentos la rigidez y la disciplina con que siempre nos condujo a todos en su programa. Adela, ¿tú crees que al morir Héctor Martínez Serrano se acaba toda una época de la radio manejada con esa frescura, con esa historia, con esa historia, con esa memoria, con esa voz? ¿Eso se lo llevó Héctor a la tumba? Quisiera pensar que no, pero que vuelva a darse en cualquiera de los medios de comunicación un hombre con una entrega que no era al 100%, era mucho mayor, una entrega, su trabajo va a ser muy difícil, porque, mira Janet, yo que estuve tan cerca de él, te puedo decir con toda sinceridad que reunía talento, una voz, una voz que va a ser muy difícil que alguien pueda superar en muchísimos años, una sensibilidad para poder hacer todos los días lo que su público esperaba. Yo creo que son cualidades muy difíciles de conjuntar en una sola persona. Y lo hacía tan fácil que parecía que cualquiera lo puede hacer y no es cierto. ¿Cómo vas a recordar siempre a Adela Castro, a don Héctor Martínez Serrano? Con el corazón, como parte de algo que en mi vida sucedió de manera sensacional. Aprendí tantas cosas de él. Claro que era duro, claro que era muy enérgico, claro que era exigente, pero es que él era exigente consigo mismo. Entonces tenía que pedirlo y exigirlo a quienes lo rodeábamos. Pero yo no sé si las personas, supongo que sí, se dieron cuenta del enorme corazón que tenía Héctor. No puedo hablar todavía en pasado de él, qué curioso. Pero tenía un gran corazón, una faceta que pocas personas conocían. Es la forma que él podía dar y darse a los demás. Adela, querida, yo desde aquí te abrazo muy fuerte, como te abracé desde que sabíamos que ya estaba muy delicado en el hospital. Y en este momento en donde, como tú acabas de decir, cuesta trabajo entender que Héctor Martínez Serrano ya no está aquí. Sigamos la frecuencia para saber qué sigue. Y seguramente el público siempre tendrá, siempre tendrá una de las voces que estuvieron cerca de él para seguirnos acompañando. Te abrazo muy fuerte, Adela. Gracias por empezar nuestro programa especial dedicado al maestro Martínez Serrano. Te quiero mucho. Al contrario, Yanet, te agradezco profundamente que me hayas permitido decir lo dolido que está mi corazón, lo triste que está mi corazón por la pérdida de Héctor. Lo sabemos, Adela, y te acompañamos en este duelo, duelo de todos. Hasta pronto, amiga. Hasta pronto, Yanet. Muchas gracias. Te quiero. Me voy con un hombre queridísimo, pero que durante 26 años, al lado de Héctor Martínez Serrano, estaba reportando la parte difícil, la parte dura del programa, la nota de última hora, reportando el herido, el muerto, el accidente, cuidado, el tránsito por acá, el tránsito por allá, mi querido amigo Marcos Hipólito. Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás? Yanet, admirada, buenos días a tus órdenes. Yo sé cómo te sientes. Hemos podido platicar un poco. Yo quisiera que hoy nos platiques un poco de lo que han sido estos 26 años al lado del maestro Martínez Serrano, por favor. Para empezar, un hombre admirable, tal y como lo menciona Adela, supo hacer un programa que perduró por más de 40 años de una manera espectacular, de una manera inigualable. Él supo encontrar y transmitir la magia de la radio. Incluso platicábamos en ocasiones que cuando yo promocionaba el programa en personas que aún no lo escuchaban, le sugería que lo escucharan porque con él, con Héctor Martínez Serrano en su programa Buenos Días, diario se podía aprender algo nuevo. Y también Néstor encontró una fórmula porque tenía una frase de todos los días lo mismo, pero cada día diferente. Supo manejar la información de una manera inigualable porque en la nota informativa, lo que era la noticia, lo daba platicado, lo daba digerido. No era plano como en otros espacios se acostumbra. Él tenía su propio estilo, pero lo que más impactaba en su público era esa voz inigualable, esa voz única que provocó admiraciones en cientos de miles. Y además, él tuvo tanta penetración en la familia mexicana, sobre todo aquí en la Ciudad de México, Ciudad Metropolitana y algunos lugares de provincia y luego en el mundo, que él y los que participamos en el programa éramos parte de su familia, éramos integrantes de la familia de quienes nos escuchaban. Cosa difícil, no difícil, imposible de igualar, porque estábamos hasta la cocina, había personas que tenían radio en la cocina, en la sala, en el baño, porque no se querían perder nada de lo que Héctor exponía, comentaba, platicaba, porque tenía una manera inigualable. Incluso grababa en los programas para después seguirlos escuchando. Y yo sé y estoy seguro que Héctor sigue presente. Pasó de ser una leyenda viviente a ser inmortal. ¡Wow! Y ese público, que siempre lo ha admirado, lo va a seguir admirando, porque Héctor sigue presente. Héctor se fue en el plano físico, pero Héctor sigue presente en todas las familias que lo recuerdan. Me conmovió mucho el sábado un mensaje de un amigo, me dice, mi esposa sigue llorando. Muchas personas seguían conmocionadas, me decían, dime que no es cierto, pero es real. Me encanta la frase que dijiste, Héctor Martínez Serrano pasó de ser una leyenda viviente a ser inmortal. Me quedan 15 segundos. Si estuviera aquí enfrente Héctor Martínez Serrano, ¿qué le dirías, Marcos Hipólito, para irme al corte? Seguramente le diría gracias por el buen ejemplo, gracias por la oportunidad tan grande de pertenecer a su equipo. Gracias por aprender y por enseñarme la magia de la radio. Hasta siempre, Marcos Hipólito. Tu amistad vale mucho, mucho en mi corazón y te agradezco que estés conmigo el día de hoy en este sencillo, pero sincero homenaje a un grande de la radio, el periodista más querido de la radio, Héctor Martínez Serrano, que en paz descante. Hasta siempre, Marcos. Gracias. Me voy al corte. Regresamos. No aceptes imitaciones. Janet Arceo y la mujer actual está en Grupo Fórmula. 14.70 de AM. De lunes a domingo, a partir de las 10 de la mañana. ¿Vieron la entrevista que le hizo Juan José Origel a mi admirada, a mi querida, al amor de mi, frustrado de mi vida, Janet Arceo? Doña Janet Arceo. ¿Sí lo viste? No, yo no. No, no lo viste. Oye, dijo cosas inconfesables. Ah, sí, ya habían publicado la entrevista. De su vida íntima, amorosa. Mira, el sábado. No, no, de mí la desgracia. ¿Cómo? Pues a mí sí, cómo no. Sí, te escueces. Me hirió. De modo. Habla de... Habla de... Habla de... Habla de el amor radiofónico de toda la vida. Habla de su primer novio. Del segundo, del tercero, del cuarto. Y confiesa abiertamente que no se salió de la televisión, sino que la sacaron. Y que nunca se va a casar. Y que nunca. Que ella vive feliz. Y amor así, este, ¿cómo se llama ese? Free. Y dijo sí. Sí. ¿Y qué? ¿Y? 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 Bueno. Hola, corazón. Espero que no estés enojado conmigo. Soy Janet Arceo. Voy a hacer solicitud de divorcio. Radiofónico. Pues sí. Ay, Héctor. Yo que acepté estar con Pepillo porque ya el programa pasa tarde y yo pienso que es ahora ya te dormiste y puedo hablar y decir cosas, pues resulta que te desvelaste conmigo. Sí, sí, sí. Oye, ¿de veras confesé cosas inconfesables? Y hasta yo me estanté ahora que te escuché. Pues sí, porque te pintaste como una mujer muy moderna, así muy... Pues que no le tienes mucha fe al amor. Al amor sí, al matrimonio no. No, pues yo nada más me sentí ofendido. No, no digas eso. Bueno, nuestro amor ha sido radiofónico, nada más. Pues eso sí. Pero yo siempre he tenido la esperanza de que suba un grado. Por eso me mantengo soltera, ¿ve? Sí. Señorita Arceo. Gracias por tu llamada y tu cariño, Yanet Arceo, y felicidades. Siempre ha sido una persona muy respetable y muy importante en los medios de comunicación. Así nos queríamos Héctor Martínez Serrano y yo. Gracias, Carmelina, por traer este recuerdo tan especial. Hoy está aquí Rodrigo de la Cadena, o Mariana. ¿Quién está, Carmelina? Mariana. Mariana, querida, qué gusto que vengas a La Mujer Actual. Hoy, apenas el viernes estuviste cantando en La Mujer Actual, y hoy estamos despidiendo a Héctor Martínez Serrano. 31 años de tu vida cantando a su lado. Cuéntanos, Mariana, buenos días. Realmente, para mí, muchísimas gracias, Yanet Arceo. Para mí fue una gran bendición en mi vida el encontrarme con este ángel de la radio que me dio todo su apoyo desde que me conoció. Yo era una chiquilla y pues yo dije, ¿qué puedo hacer para recordarlo a él? Pues simplemente se me ocurrió escribir unas líneas que quisiera compartirles a ti y a tu público y a toda la gente que estamos ahorita, pues, acompañándonos en esta última despedida de este querido y grande del radio. Héctor Martínez Serrano, es y será siempre mi maestro. Un hombre sumamente exigente, disciplinado y de carácter fuerte. Un hombre de hierro, pero con un corazón noble y hermoso. Y que con el tiempo logré entender. Yo soy el resultado de su trabajo como el director que fue. Y el seguir su estilo me ha llevado a lograr grandes cosas en mi vida, como ser la intérprete por 10 años de un grande Mario Ruiz Armengol y cantar en los recintos culturales más importantes del país. El día de hoy estoy llena de agradecimiento por todo lo aprendido a su lado. Gracias a mi querido amigo Héctor Martínez Serrano. Lady Mariana, él te bautizó con ese nombre. Y eras una chiquita cuando entraste a su programa. Y te mostró la versatilidad y te pedía una canción más difícil. El sábado pasaron una repetición que yo me quedé impactada. Cantaste una canción muy bonita. Y Héctor de repente dijo, a ver, a ver, a ver. Me gustó, pero al final como que tuviste ahí un tropezoncito. Y todo mundo dijimos, pero si la cantó precioso. Y Héctor dijo, no, no. A ver, repítelo, Mariana. Y empezó a tocar otra vez el grupo precioso de quienes te acompañaban. La volviste a cantar ya en la parte final. Y después te aplaudió muy fuerte y dijo, qué bonito. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo lo puedes hacer perfecto? Ay, Mariana, de mi corazón. Y eso pasaba al aire. Qué gran maestro, ¿no? Sí, él fue un gran maestro, el cual todos llevamos como si fuera nuestro papá de la radio. Él regañaba, él corregía. Él lo mismo te hablaba con mucha ternura. Y mira, ahorita justo estoy recordando algo que me dijo. Mariana, el día que yo parta, te encargo que me cantes un pedacito de una canción. Y yo quisiera compartir esta canción que dice así. Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol. Está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. ¡Ay, donde yo amé con fe y locura! ¡Ay, donde me amaron por fe primera! ¡Ay, donde tu voz su cuna unidil y ofrece! ¡Ay, bajo el mágico soplo de la primavera! ¡Ay, tierra de mis recuerdos y mis quereres! ¡Donde viví feliz, mi juventud! ¡Siempre te guardaré en el pensamiento! ¡Un recuerdo de amor y gratitud! ¡Qué belleza! ¡Un recuerdo de amor y gratitud! Pero además era fundamentar tu argumento. No porque no siempre lo dije, no se vale. Dime por qué, dime cómo, dime cuál es tu referente. Y nos pelábamos y discutíamos. Pero siempre, siempre, él lo sabe. Y yo lo sé, él sabe el cariño de por medio. Siempre, siempre. Y él sabe que la gratitud por delante. Siempre. Gracias, Dora, por tomar este micrófono. Porque, decía yo en un video previo a entrar al aire, no pudimos ir a despedirlo a un velatorio, no pudimos ir a platicar con él un rato antes de que dijera adiós. Nada, nada, todo fue tan rápido. Pero hoy este programa está dedicado a él y no podían de otra manera ustedes sacar lo que traen dentro. Y este micrófono es para ustedes. ¡Qué alegría poder escucharlos! Y lo digo de corazón para darle el último adiós a nuestro querido Héctor. Te agradezco tanto, Dora. Un abrazo hasta Durango, en donde tú vives. Te queremos. Muchísimas gracias, Ani, por esta oportunidad. Hasta siempre, Dora. Te quiero. Muchas gracias. Y yo a ti. Así va este homenaje. Voy a regresar porque tengo una parte comercial, porque las partes comerciales de este programa se respetan tal cual. Agradezco a los colaboradores que ya estaban pautados para hoy. Les pedí que me permitieran hoy hacer este homenaje a Héctor Martínez Serrano y seguiremos con el mismo. Después de Factor de Transferencia, sigo con este especial. No se vayan. En La Mujer Actual, nos interesa conocer tu opinión. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470. Yo sigo aquí con nuestro especial dedicado a don Héctor Martínez Serrano. Un amigo querido, mi niño precioso, Rodrigo de la Cadena, no podía estar fuera de este homenaje a Héctor. ¿Cuántas veces hemos platicado tú y yo de Héctor Martínez Serrano? Mi querido Rodri, buenos días, como decía Héctor. Muchas, 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 buenos días, buenos días. Platícame, ¿tú estuviste alguna vez con Héctor o nunca? Cuéntame eso. Varias, 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 varias. Mira, yo me enteré, yo siempre lo admiraba, yo siempre lo escuché desde muy niño, desde muy niño, porque yo tenía un amigo, fíjate, muy bohemio, que era policía. Era el policía que estaba aquí, el policía de barrio, el policía de la cuadra. Entonces, él de policía tenía, no sé, sesenta y tantos años. Y yo me acuerdo que yo me iba a la caseta y yo llevaba mi guitarra para que cantáramos juntos y para yo practicar y poner así que en función mis primeritos acordes, ¿no? Y te estoy hablando que yo tenía, no sé, diez años, nueve. Y él me dijo, es que yo escucho a Martínez Serrano. Y me dijo, es que Martínez Serrano presenta música todos los sábados y todos los domingos. Y a Argelia Colín, y el Tamagotchi, y el Chilaquil, y Mariana, y la Chica Electrónica, y así. Y yo decía, ¿por qué me habla tanto de estos? Pues un día voy a escucharlos. Y fue así que me enteré de la existencia de ese programa. Y desde entonces me he dado cuenta que mucha gente, así como yo, desde niño, han escuchado a Martínez Serrano. Y algo de lo que me he encontrado, hay muchos comentarios que me ha hecho la gente, porque yo hice un video justo cuando me enteraste, porque tú fuiste quien me dices la noticia. Fíjate, me dice, primero mi papá me llevaba a la escuela y mientras íbamos a la escuela en el coche, nunca faltó la voz de Martínez Serrano que acompañara mi infancia. Después yo crecí, y cuando yo crecí, y yo llevaba a mis hijos a la escuela, mis hijos aprendieron a escuchar a Martínez Serrano. Pero ahora que mis hijos son grandes, y yo ya soy abuelo, mis hijos ponen en la radio a Martínez Serrano, y los nietos ahora escuchan la voz de este hombre. Imagínate, imagínate ese comentario. ¿Cuántas generaciones han escuchado un programa, un estilo que no se deformó, una manera de ser radio desenfadada, una manera de admirar y hacerse cómplices de un hombre que de verdad se le va a llorar mucho, porque Héctor Martínez, con su mal carácter, regañando al público, con sus pataletas, con sus berrinches, a su vez con su sabiduría, con su cultura, con esa capacidad que tenía de escuchar. Sabía escuchar. Nunca lo vi, nunca lo escuché, perdón, interrumpir a nadie. Siempre Héctor mantuvo esta capacidad asombrosa de controlar su nervio, de controlar su... Y entonces se convirtió en un consejero familiar. Y en un consejero familiar de los más prestigiados. Sí, sí. La gente adoraba que él fuera quien le dijera, ¿qué hago, don Héctor? Así es. Oye, Rodrigo, yo sí lamentablemente te voy a tener que interrumpir. Gracias por estar con nosotros y por estar presente en este especial dedicado a Héctor Martínez Serrano. Un abrazo, Rodrigo, porque sé que también lo sientes en el corazón. La partida de don Héctor. Te queremos, Rodrigo. Gracias. Y agradezco mucho que me hubiera invitado. En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. LLÁMANOS 5551-663405-800-1470 Nuestra familia, justo cuando llegó Jaime Almeida a ser director de Radiópolis. Sí, había programas interesantes en el transcurso de mi carrera en la XCW y uno de los más exitosos fue La Familia Teleguía y Nuestro Hogar. Nuestro Hogar con Emma Godoy, si no mal recuerdo. Sí, imagínate qué honor para mí, qué satisfacción. Yo nunca pude conversar con ella. Siempre iba, ella entraba y yo salía. Háblanos un poco de Emma Godoy. Es una persona con la única que me he encontrado yo que es irrebatible. Siempre tenía la razón. Ella era maestra, pero estaba tan empapada en la psicología. Es más, en un grado más adelante de lo que se desempeñó en toda su preparación y su vida. Entonces, era una delicia platicar con ella y preguntar saliendo todavía un poquito más del producto que daba, aprovechándolo. Porque esa ha sido mi divisa siempre, intercalar preguntas, dudas, que vayan poco a poco definiendo todavía más sus opiniones. Esa era nuestra tarea. Y qué bien lo hacías, Héctor, qué bien lo hacías. Este es un fragmento de la entrevista que le realizó nuestra admirada y querida Cristina Pacheco a Héctor Martínez Serrano, allá en Canal 11, en sus charlas, el 13 de abril del año 2018. A veces los operadores con los que estamos todo el tiempo en cabina, quienes manejan esa consola técnica, no se les presta la voz para que digan su sentir, porque ellos también están en constante comunicación con nosotros, con el equipo de producción. Y hoy quiero platicar con Humberto Espejel, que durante muchos años fue operador nuestro en XCW, fue operador de don Héctor Martínez Serrano en programas como La Familia Teleguía, que acaba de mencionar precisamente Héctor, programas de fin de semana desde Ayuntamiento 52, con público y demás, nuestro hogar, las transmisiones de toros, de Vox. Bueno, ¿por dónde no anduviste con Héctor Martínez Serrano, mi querido Humberto Espejel? Buenos días. Bueno, de toda la vida. Anduvimos toda la vida juntos. Platícame, Humberto, ¿cómo era Héctor? Ese locutor al que escuchábamos la voz comercial de estas transmisiones de Toros y Vox. ¿Y cómo era con ustedes? ¿Cómo era con esta camaradería, con los operadores, con los técnicos? Bueno, con nosotros era muy buena gente. Conocía el trabajo de cada uno. Y él sabía con quién podía trabajar a gusto. Sin problemas, sin nada de eso, trabajábamos con el corazón en lo que estábamos haciendo. Ellos con su voz y nosotros con nuestras manos y nuestros oídos en la consola. Y fue una época muy bonita que vivimos. Yo a Héctor lo conocí el año de 1966. Y lo primero que hice con él fue en un aniversario de W, que era el 36 aniversario, hice el programa de Discos Capital con él. Y de ahí agarramos muy buena amistad. Y le gustaba trabajar conmigo mucho. Cuando él sabía que iba yo a trabajar, ya él estaba tranquilo. Porque yo me ponía en sus manos para trabajar. Me gustaba mucho su forma de ser. Conmigo nunca tuvo un problema. Siempre fue muy buen amigo. Y hasta la fecha, hace poco nos vimos. Y bueno, no hace poco, hace como dos años. Y platicamos. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Gran amigo. Descanse en paz, nuestro querido Héctor Martínez Serrano. Gracias, Beto Espejel, por tomar la llamada el día de hoy. Te quiero mucho, Beto. Igualmente, estaba yo platicando con Adán Ramírez y te manda saludos. Qué lindo, qué hermoso. Una gran familia que hicimos en XCW con todos ustedes. Hasta siempre, Humberto Espejel. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Yaneth, por tomarme en cuenta para este homenaje a Héctor. Pero cómo no. Hasta siempre, Beto. Yo me quedo aquí con otro amigo hoy de toda la vida. Magnífico operador también allá en XCW. Y Pablo trabajó con don Héctor Martínez Serrano 20 años en programas inolvidables como el Rizámetro, como el Cochinito. Bueno, muchos otros. Pablo Farril, gracias por estar con nosotros en este homenaje sencillo, pero muy amoroso, para despedir a nuestro maestro Héctor Martínez Serrano. Te escucho, Pablo. Buenos días. Buenos días, Yaneth. Es una alegría, una tristeza a la vez hablar de un gran amigo, un gran maestro de la locución que fue Héctor Martínez Serrano. Yo tuve la oportunidad de trabajar 20, 25 años con él. Él fue un polifacético. Hizo una radionovela que se llamó Felipe Reyes. Fue narrador de esa radionovela. Fue actor de esa radionovela también. Yo estuve a su lado en el Rizámetro y el Cochinito. Hice muchas entrevistas con él. No, infinidad de cosas. Recordar al gran Héctor Martínez Serrano que en paz es casi. Para mí fue un golpe tremendo a ver su muerte. Por supuesto, para todos nosotros. ¿Tienes alguna anécdota o algo que recuerdes al lado de Héctor que quisieras compartir con el público? Es que a mí me emociona escuchar a los operadores de radio que mucha gente no les da la voz y yo quiero que ustedes hablen. Por eso me importa mucho que me platiques algún momento especial que quieras compartir con nuestra gente. Mira, estuve con muchas anécdotas con Héctor, que fue un gran amigo mío. Fue secretario general de nuestro sindicato también. Y una de las anécdotas muy bonitas que me pasó en el Rizámetro, él estaba conduciendo. Yo tenía unos cartelones que daban la puntuación de los aplausos para dar un premio al público. Él hizo un chiste y yo en lugar de poner una puntuación saqué un número 5 y Héctor al aire dice, Pablo, ¿cómo es posible estar aplaudiendo mucho? Y en el aire, le digo ahí por la cabina, le decía a Seyes que me había yo equivocado y saqué la pancata del 100 puntos. Fue una anécdota muy simpática. La gente se rió mucho porque él era un hombre muy profesional, era muy estricto, hacía todas sus cosas bien. Tuve un programa que se llamó Efemérides. Era un hombre muy culto. Yo ilustraba con la música, ilustraba yo toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y como yo vestía su programa, lo patinaba Herdes. Entonces, era muy bonito esa participación con él. Y las anécdotas de él, cuando estuvo como secretario general del sindicato, también fue fórumulosa porque hizo un buen papel. Y no terminaré aún de hablar sobre él, sobre ese personaje tan increíble que a los 40 años de radio, ya tengo ahorita 65 años en la radio, y ya terminó en el trabajo, terminó en la radio. Y yo, o sea, mi intención es seguir ese camino y seguir ese camino que Héctor nos enseñó y ser un profesional de la, seguimos ahí y siendo un profesional de la radio. Gracias, Pablo Farril. Mi querido Pablo, te abrazo muy fuerte, amigo mío, porque estamos en un duelo todos. Todos, exactamente. Extrañaremos mucho a Héctor Martínez Serrano y por eso es que quise dedicarle este programa con todos ustedes, tomados de la mano, a distancia, sabiendo que nos duele su partida, pero me quedo con una frase que dijo Marcos Hipólito en la mañana. Héctor Martínez Serrano pasó de ser una leyenda viviente a ser inmortal. Descanse en paz. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. A tus órdenes. Gracias. Gracias, amigo mío. Me voy al corte. Regresamos. Esto es La Mujer Actual. Para ti, Héctor. En La Mujer Actual, sí aceptamos sugerencias. 5551-663405 y 800-800-1470. Little Richard también se nos fue el pasado sábado. Considerado uno de los padres del rock and roll, murió a los 87 años. En la revista Rolling Stone, su hijo Danny Paniman fue quien explicó y dio a conocer que su padre había sufrido un ataque al corazón, que ya tenía una fuerte ciática, problemas degenerativos en la cadera, y tuvimos que decir adiós a quien para nosotros, aquí en México, fue Ricardito. Descanse en paz. Se queda su música y se queda para siempre. Y bueno, vámonos ahora a hablar del sistema linfático y su importancia en el metabolismo. Quiero agradecer a mi amigo el doctor Mario Aquiles, que a nombre de todo el equipo de Frank Suárez, el hombre que nos ha enseñado a entender el metabolismo como lo que realmente es, y que si logramos mantenerlo en equilibrio, estamos sanos. También bajamos de peso, pero lo más importante es estar sanos. Frank Suárez ha escrito el poder del metabolismo, diabetes sin problemas, recetas, el poder del metabolismo, metabolismo ultrapoderoso, el derecho a la sexualidad masculina, y bueno, él está siempre en su canal Metabolismo TV, y Natural Slim está en muchas partes del mundo, y también está en México, en las sucursales de Acoxpa, Coyoacán, Condesa, Satélite, Linda Vista. Si quieres cuidar tu salud, llámales 55-5256-1368, 5531-553796, o usa el WhatsApp 55-8548-6943. Tres te despejan todas las dudas. Mi querido Mario Aquiles, es lunes de radio, buenos días. Lunes de radio, Yaneth. Pues aquí contentos de estar, aunque sea a la distancia, pero estamos en el lunes de radio. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Mario. El tema para hoy es el sistema linfático. A ver, explícanos, ¿cuál es el sistema linfático? Fíjate que es un sistema muy importante y poco estudiado. Nunca nos enseñan que existen una serie de tubos, es decir, un drenaje dentro del cuerpo, desde el ojo hasta el dedo gordo del pie, todo tiene un sistema de salida de todo el material que no sirve, todo el desecho del cuerpo, y ahí van células muertas, y ahí van incluso células que pudieran degenerar en cáncer, ahí va todo el exceso de ácidos, ahí van muchas cosas, y son los tubos que van en un líquido que se llama linfa, y de ahí el nombre que se llama sistema linfático, y tienen nódulos en la garganta, las amígdalas de la garganta, son filtros del sistema linfático, en las axilas, en la ingle, atrás de las rodillas, lo que llamamos comúnmente las corvas, ¿no? Ahí todo eso, tenemos una serie de filtros que nos ayudan a sacar todo esto con el impulso, fíjate tú, del corazón, o sea, con toda esta fuerza saca, pero la linfa es una sustancia acuosa, un poquito como atole, entonces es lento de salir, y hay que ayudar al sistema linfático a que saque toda esta cuestión que no sirve, y que ya no funciona en el cuerpo, y que puede llegar a causar serios problemas en nuestra salud. Y esto se dirige hasta el centro del abdomen, atrás del ombligo, que está una cisterna que se llama cisterna de Peyer, y de ahí, después de un proceso bioquímico y muy natural, se pasa a los riñones y se orina todo este desecho. Entonces, imagínate qué importante es mantener este sistema funcionando, mantenerlo activo, ¿verdad? Es importante escuchar al doctor Mario Aquiles, porque yo creo que todos queremos tener todos los sistemas del cuerpo, lo mejor posible, no importa la edad, y sí se puede. Claro. Porque si tenemos una deficiencia en el sistema linfático, hay repercusiones en la salud, y hay que fortalecer ese sistema como todos los demás, háblanos de eso, mi querido Mario. Sí, fíjate, por ejemplo, desde una simple gripa, desde una infección, una diarrea, el sistema linfático se alerta. Hay un video en Metabolismo TV muy bueno que se llama El segundo cerebro, y les recomiendo mucho que lo vean porque ahí te habla de que el sistema linfático está con mucha, su centro de mando está en el abdomen, en el intestino. Y entonces, ¿qué pasa? Que de ahí se dirigen muchas cosas, de ahí se ven muchísimas cosas importantes para resolver esto. Ahora, yo te decía que la linfa, este líquido que va en el sistema linfático, es acuoso, es un poquito lento, ¿y cómo lo ayudas? Con la ingestión de agua. Tienes que tomar el agua que te toca. Frank Suárez lo insiste mucho y lo repetimos con mucho gusto. Es tu peso entre 7, igual al número de vasos de 250 mililitros que debes tomar cada 24 horas. Esto es, yo peso 70 kilos, entre 7 son 10 vasos de 250, pues equivale a 2 litros y medio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que esa cantidad debo tomar para que mi sistema linfático esté funcionando adecuadamente. Y es muy importante para que yo esté orinando todos esos desechos que no le convienen a mi cuerpo. Porque si no, puedo tener más gripes, más diarreas, más infecciones o más enfermedades como la artritis, e incluso puede ser proclive a un cáncer, ¿no? Entonces, imagínate, si yo tengo contacto con patógenos o con agentes desencadenantes de enfermedades y mi sistema linfático funciona al 100, no me voy a enfermar o enfermaré muy poco. Y cuando me enferme, resolveré pronto mi situación. Fíjense la importancia de lo que nos está platicando Mario Aquiles. Sigan, por favor, a Frank Suárez y también llamen a Natural Slim. Ahí les dan toda la información. La página es www.naturalslimmexico.com. En Instagram, arroba Metabolismo MX. Y el canal en YouTube, que es completamente gratuito. Ahí ves una cantidad de temas impresionantes. Y la forma como Frank Suárez, con esa sencillez que tiene para explicarnos las cosas más complicadas de cómo funciona el organismo, cómo nos va llevando detalladamente a entender por qué si sigo en contra de mi organismo, pues mi organismo va, naturalmente va a responder. Y yo quiero que responda a mi favor para estar sana el mayor tiempo posible. Es más, hasta para perder peso, mi querido Mario. Tú sigues dando lunes y miércoles, no, miércoles y viernes, ¿verdad? Unas charlas muy interesantes. A ver, invita al público, por favor. Sí, miércoles y viernes a las 12 del día hacemos Face Live a través de Natural Slim México en Facebook. Y ahí hablaremos de muchos temas ampliamente para que no quedes dudas. Y tenemos una sección de preguntas y respuestas directas con el público que son muy interesantes. Si tengo un poquito de tiempo, Janet, me gustaría decir, muy importante, que vean el video que se llama Uso del trampolín, porque en ese uso del trampolín, este trampolín para brincar, que es muy bajito, que más bien no es para brincar, es para mecerse o hacer un muelleo con el cuerpo, esto le da un masaje al sistema linfático, un masaje interno a todo tu cuerpo. Y el paciente que usa ese trampolín con mayor frecuencia empieza a sacar mayor linfa más rápido y de una manera muy consistente. Vean ese video, es muy importante. Aparte de suplementar el cuerpo adecuadamente con su potasio, su magnesio, ¿sí? Y la dieta de acuerdo a su sistema nervioso, fundamental. Los que ya tomamos el potasio de Natural Slim y el magnesio y que ya se nos está acabando, ¿qué podemos hacer, mi querido Mario? Yo necesito hacer mi pedido. Si lo hago por WhatsApp, ¿me atienden y me lo pueden hacer llegar? ¿O cómo es la cuestión? Claro que sí, lo pueden hacer llegar, por supuesto. Lo pueden hacer llegar a tu domicilio. Estamos enviando a toda la República con un sistema de entrega, de envío. Sí, porque muchos ya estamos en el sistema Natural Slim, no queremos descuidar todo esto que hemos venido avanzando. Y las personas que no han estado todavía dentro del sistema Natural Slim, empiecen por los libros. Ya les decía yo los títulos de Frank Suárez, pueden empezar por ahí. Y si no, llamen. Siempre hay alguien certificado, como Mario Aquiles, consultores certificados en metabolismo por Natural Slim, que te empiezan a guiar para que hagas caso, para que observes a ver lo que como, está cayéndome bien o está cayéndome mal. Y no es solamente un reflejo en el tracto digestivo, sino si me sube el azúcar, este alimento o al revés. Tenemos que adquirir un glucómetro. Hay que estar atentos hasta la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Mira, son muchos marcadores que el cuerpo avisa, solo que a veces somos un poquito como que sorditos a lo que el cuerpo nos dice, ¿verdad? Pero el cuerpo siempre nos está hablando y a veces gritando. Un dolor ya es un grito del cuerpo. Y entonces tenemos que hacerle caso, tenemos que escuchar al cuerpo. Pero para esto tenemos que conocernos mejor. Y Metabolismo TV nos ayuda a conocer el cuerpo de una manera súper sencilla y súper agradable. Y darnos cuenta cómo realmente no estamos haciendo lo correcto con nuestro cuerpo. Efectivamente, recuerden, Natural Slim está en el 55-5256-1368. 55-5256-1368. Otro número, 55-31-55-3796. Y el WhatsApp, 55-85-48-6943. Escribe tu pregunta que luego, luego te contestan en YouTube, Metabolismo TV, en Instagram, arroba Metabolismo MX. Miércoles y viernes a las 12 del día, el doctor Mario Aquiles haciendo su famoso Facebook Live que recibe a mucha gente en donde nos habla de diferentes temas que tienen que ver precisamente con el metabolismo, nuestra salud. Mi querido Mario, un arranque de semana con muy nubladito, hay que cuidarnos, estar bien. Yo digo que hay que protegernos, quedarnos en casa en lo posible y si tenemos que salir a hacerlo con toda la precaución. Hasta la próxima semana, Mario. Un beso. Un abrazo por el 10 de mayo, Yanet. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Frank Suárez. Gracias, Metabolismo, por estar aquí, Natural Slim, por estar en La Mujer Actual. Regresando, ustedes van a recordar en esta voz a quien hacía una sección preciosa de cartelera cinematográfica con Héctor Martínez Serrano. Y Héctor decía, nos vemos en el cine. No te vayas, quédate aquí. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. Guanajuatense eres mi paisano, aunque no lo creas, yo estoy muy orgullosa de eso. Me decías tú que a los 3 o 4 años te llevaron de Guanajuato a Celaya. Exacto, y ya de ahí desarrollé mi vida, infancia y juventud. ¿A qué se dedicaban tus padres, Héctor? Mi mamá era partera, le podemos poner otro nombre. Es un nombre precioso, además. Pero fue destacada al hospital en tal función y luego poco a poco se fue haciendo de respeto y de clientela entre las familias más destacadas. Incluso médicos y todo tipo de profesionistas o profesionales ya calificados confiaron en ella y por su tarea siempre tuvimos una vida desahogada. ¿Y tu padre? No volví a saber de él una vez que se casó con mi mamá y nací yo porque al poco tiempo se marchó y nunca más volví a saber de él. Yo directamente. ¿Cómo es que llegaste a la radio, a la XSN? Yo tenía ganas de hablar pero no tenía oportunidad porque era el más chico de la familia. Pero nacía esa inquietud, después me di cuenta y por eso quise ser locutor y lo pretendí y lo conseguí como jugando antes de los 18 años. Y de ahí en adelante logré mi licencia profesional ya para desempeño en cualquier estación del país. Y ya de eso viví y nunca he dejado de trabajar una vez que salí de la prepa. Otros destellos de esa entrevista estupenda que le hiciera Cristina Pacheco, nuestra querida Cristina, a Héctor Martínez Serrano. Bueno, pues de las voces queridas y vaya informadas de cine y que hacía una charla interesantísima porque a Héctor le encantaba ver buenas películas. Rafael Aviña, mi querido Rafa que hoy está con nosotros en este homenaje sencillo, insisto, pero sentido para el gran maestro Martínez Serrano. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Janet? Pues querida Janet, pues mira qué lástima que nos reunamos otra vez en estas circunstancias, pero por otro lado, pues qué alegría que tú le estés brindando este homenaje. Yo recuerdo la primera vez que yo te conocí a ti ahí en la W y yo vi ese cariño tan grande que te tenía Héctor y bueno, obviamente era mutuo. Y bueno, la verdad es que en efecto, fíjate que Héctor pues es irreemplazable, eso sí me queda muy claro. Escuchando ahorita todo lo que han estado diciendo sobre él, todas estas entrevistas que has estado intercalando, pues te das cuenta que la grandeza de Héctor mucho radica en la constancia. O sea, imagínate que desde la prepa que empezó a trabajar hasta esta última semana no haya parado de trabajar, pues habla justamente de que es la única forma de llegar a donde uno quiere hacer las cosas, la constancia. Y la tuvo Héctor, ¿no? Y como tú dices, la gran complicidad que yo logré tener con él fue que a él le fascinaba el cine, pero sobre todo lo que más le gustaba era el cine mexicano. Entonces eso tuvo o creó una empatía muy grande entre nosotros dos. Le decías tú la constancia y la pasión, porque cuando empezaban a platicar del tema que fuera, Héctor se apasionaba y entonces siempre decía algo más y hacía que tú sacaras algo más, que recordaras otro detalle. Esa pasión frente al micrófono de Héctor, ay, bueno, la sentíamos estando en casa, sentíamos esa pasión, no queríamos que se acabara la sección. ¿Cuántos años estuviste al lado del maestro Martínez Serrano, Rafa Viña? Fíjate que, bueno, yo estuve en dos etapas muy diferentes, las dos muy padres, muy aleccionadoras. Yo estuve con él de 1996 a 1998 y después volví a regresar al programa del 2012 al 2016, pero mi participación era diaria, bueno, de lunes a viernes. Y ahorita que lo dices, justamente esta pasión que tenía y esto que le fascinaba, porque además la música y el cine eran dos cosas que le encantaban. Entonces recuerdo una vez que me empezaron a poner temas de música, de películas, y bueno, mi participación era de 10, 15 minutos. Esa vez estuve como hora y media, porque le encantó tanto que seguíamos, me seguían poniendo así como temas, y entonces hablábamos de las películas, etc. Y es donde te das cuenta que él no tenía ninguna regla establecida. O sea, él actuaba como, o sea, de manera totalmente espontánea, y así pasó desde la primera vez que yo entré con él. O sea, la primera participación con él, pues para mí fue así, me sacudió por completo, porque yo conocía a Leonardo Germán, él era oyente en clase en la UAM. Y 10 años después me encontró y me invitó y me dijo, es que se cumplen 100 años del cine, de 1896 a 1996, y quiero que hables de eso y no sé qué. Y mira, te va a hablar Héctor, tal, 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 tal. Y cuando Héctor ya me habla, pues yo esperaba que platicáramos de ese suceso, y no, me empieza a preguntar otras cosas que no tenían nada que ver con lo que me habían dicho. Entonces yo de entrada primero como que me saqué de onda, hasta me molesté un poco, después le dije, oye, Leonardo, me estás diciendo y me están diciendo cosas que me agarraron casi en curva, ¿no? Me dice, pues es que así es Héctor, o sea, ahora sí que quería saber si sabías de sí o no. Y lo hiciste muy bien y durante mucho tiempo. Qué linda amistad y qué bien puesto en ese programa. Nadie como tú para haber estado a su lado. Rafael, de verdad, como el sábado que te llamé por teléfono, nos dimos el pésame mutuamente, porque aunque ya no siguieras en el programa con Héctor, ya no siguieras colaborando, seguro que lo seguías escuchando. Sí, 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 por supuesto, fíjate que todavía la última vez que lo vi, porque yo de vez en cuando iba precisamente a llevarle algún nuevo libro, o a decirles que iba a presentar tal libro, o que me iba a presentar en tal lugar. Y esto fue a los primeros días de octubre del año pasado. Yo fui a llevarle un libro que sabía que le iba a gustar mucho, porque era sobre la carrera de Ismael Rodríguez. Y llegué ahí, y bueno, él le dio mucho gusto, y yo nada más iba a llevar el libro y a decirles que la presentación iba a ser en el estanquillo. Y en ese momento él me dijo, no sabes qué, Rafa, no, quédate todo el programa. Y ahí mismo me lo dijo al aire y me lo dijo fuera del aire. Me dijo, Rafa, esta es tu casa y me da muchísimo gusto que estés aquí. Fue muy entrañable, fue muy afectuoso ese día. Pues, Rafa, el abrazo nuevamente hoy. Qué bueno que lo podemos despedir aquí, al aire, para decir eso que teníamos ahí guardado y que no pudimos sacarlo. Qué bueno que sea aquí al aire y con sus amigos, porque me dice don Roland Martínez, Janet, felicidades por este maravilloso homenaje a Héctor Martínez Serrano. Hoy tu público y el de don Héctor te estamos escuchando. Descanse en paz. Qué lindo, me encantó lo que me dijo Roland. Te mando un beso, Rafa, y nos encontraremos muy pronto. Un beso, cuídense mucho y muchas gracias a Héctor por todo. Qué lindo, qué lindo que se lo digas. Hasta la próxima, Rafa, muchas gracias. Hasta la próxima. Una mujer muy querida en la radio, en diferentes momentos, Terea Viña ha sido fundamental con su poesía, con su forma dulce. Ella sabe usar el micrófono y es otra maestra del micrófono. ¿Sabes qué? Terea Viña trabajó también con don Héctor Martínez Serrano en la XCW y quiero que de eso nos hables. Tere Chula, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Janet, buenos días. Pues sí, yo trabajé con él y la historia que te voy a contar es del siglo pasado, fíjate. Yo estuve con él en 1987. La primera vez que yo estuve en una cabina de radio fue con Héctor Martínez Serrano. Y la anécdota que te quiero contar es que una vez, bueno, yo estaba en la hora del ranchero. Ahí había varios cantantes, como te acordarás perfectamente, y varios músicos. Y era una cabina, era una mesa larga en la cabina. Y Héctor y la conductora, que era Soledad Vega Correa, y yo que estaba ahí también como conductora, pues estábamos ya, ya había empezado el programa, que por cierto yo no me di cuenta que había empezado el programa hasta 20 minutos después, porque como no tenía un saludo en el programa ni una entrada, pues platicaba normalmente, platicaba de manera natural. Y yo no sabía que ya estábamos al aire, hasta que vi un botoncito rojo encendido y dije, ¡ah, caray! Pues ya estamos al aire. Y ahí me puse toda nerviosa. Pero bueno, resulta que estábamos todos en esa mesa larga, y Héctor no se dio cuenta. Entró una señora con su bebé, una señora cargando a su bebé, y se sentó hasta el fondo de la mesa. Y yo dije, ¡ay, ojalá que el bebé no llore! Porque ya ves que Héctor tenía un carácter fuerte. Sí. Ojalá que el bebé no llore, porque estamos al aire, y pues se va a enojar si llora. Pues total, sucedió lo que tanto tenía. Empezó a llorar el bebé. Y Néstor levanta la vista, y ve a la señora con el bebé, y escucha el llanto que pues ya había entrado en el programa, y de pronto dice, era diciembre, Yannick, y dice, escuchen ese llanto, es el año que llega, es 1988, que ya nació, empieza a nacer, y quiero que ustedes le digan, exactamente, quiero que ustedes le digan, ¿qué le piden a este año que viene? ¿Qué le piden? ¿Qué quieren para este año? ¿O qué le van a dar a ustedes al año? Y después, ¿te acuerdas que había un músico que se llamaba El Chilaquil? Súper lindo. Claro, claro. Que era violinista. Sí. Y le dice al Chilaquil, y tú, Chilaquil, eres el año viejo. Entonces el Chilaquil dice, sí, Héctor, soy el año viejo. Y entonces, ¿qué le dicen al año viejo? ¿Qué le agradecen? ¿Qué no les gustó? ¿En qué les fue bien del año de 1987? ¿En qué les fue mal? Háblenos, no lo escriban, háblenos, eran llamadas telefónicas todavía. Háblenos por teléfono. Ya yo di los teléfonos y recibimos de llamadas. No te imaginas, muchísimas llamadas hablando del año. Qué hermoso. Y ahí yo me di cuenta, y esto me ha quedado grabado en el corazón y me ha servido muchísimo para mi carrera profesional, que, como decía Moliere, la improvisación es una piedra de toque del ingenio. Así es. Y que hay que aprovechar todos los recursos para improvisar. Y Héctor Martínez Serrano era un gran improvisador. Como acaba de decir mi primo Rafael Adiña, Héctor era todo naturalidad. Por eso también, de repente, se desposía cuando tenía mal genio. Es cierto. Que no lo sintaba. Tere, qué lindo. Qué hermosa anécdota. Nuevamente, aquí reconocemos a ese gran maestro, ese genio de la radio, Héctor Martínez Serrano. Gracias Tere Aviña por estar con nosotros el día de hoy. Te quiero. Te quisiste regresar al pasado, te dije, claro que sí, claro que sí, Janet. Un beso. Hasta siempre, mi Tere linda. Hasta siempre. Gracias. Me voy al corte. Regresamos con una sorpresa especial. Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza Janet Arceo y la mujer actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM. Hablando de mujeres actuales, cercanas, muy cercanas a Héctor Martínez Serrano, ¿cómo no tener la presencia de una mujer a la que quiero de verdad? Qué profesional, qué seria, qué jovencita empezó a trabajar con Héctor y siguió trabajando con Héctor hasta el último momento. Soledad Vega Correa. Mi querida Soledad, buenos días. Buenos días. Aquí andamos también. Siempre al pie del cañón, como Héctor siempre nos lo enseñó. Él fue el maestro, el amigo, el padre para cada uno de los colaboradores que estuvimos con él. Inicié esta aventura del micrófono por allá por 1982, te conocí, conocí a Héctor, era un sueño llegar a donde estaba él, al micrófono de la Catedral de la Radio en México. Conocerlo y estar junto a él, me fue forjando con aquella manera que tenía Héctor de una disciplina espartana y con una mano te forjaba y con la otra te acariciaba. Con él no había lisonjas, no había mentiras, no había, pues lo hiciste medio, medio, ¿no? O había el bien hecho o mal hecho. Y así fuimos creciendo todos los que estuvimos con él. Estuve en dos etapas, esta última de 13 años, en la que, afortunadamente, me acogen él y su familia y formamos, yo me siento como parte de su familia, porque así, así nos recibió a mi familia y a mí. Y después de ser mi padre, mi maestro, mi compañero, pasa a ser la figura paterna de mi familia. También la forja, la educa, así lo siento, con esa disciplina y enseñándoles que el trabajo, la disciplina, la tenacidad es lo que ayuda a que un hombre o una mujer sean exitosos en esta vida. Eso es lo que le agradezco a Héctor, el que nos haya llevado por ese camino, el que nos haya permitido ser parte de ellos, de la familia Martínez Ochoa. Y yo estoy agradecidísima en la vida. Mis hijos, que son tres, Marisol, José Manuel y Jimena, llevan forjado en el corazón la disciplina, el amor y todo aquello que nos dio de manera como un hombre bueno, con esa bonomía y con ese desprendimiento material, físico y amoroso. Qué lindo testimonio, Soledad. Yo todavía pude pedirte que le dieras mis saludos en esta última semana y tuviste la generosidad de verlo y darle esos saludos y no sabes cómo te lo agradecí. Fue mi forma de decirle estoy contigo, estoy cerca, sé que estás delicado de salud y pienso en ti y se lo dijiste, ¿verdad, mi Soledad? sí, lo compartimos, le platiqué que había llamado, que estabas con nosotros, que le mandaba saludos, como siempre, estabas como radioescucha del programa, de la dirección, de la producción que él siempre ha tenido y lo tomó de una manera tan amorosa que me dijo gracias y una sonrisa se dibujó en él, una sonrisa dentro de aquel panorama que estaba difícil, que estaba a momentos un poquito delicado, pero que recibía con ese amor el mensaje de personas que como tú también lo amaban. Qué lindo, Soledad, te agradezco estas palabras, te agradezco tu presencia en este especial que hemos tratado de hacer con todo el cariño y el respeto al periodista más querido de la radio y que nos deja huérfanos, mi querida Soledad, pero ustedes tienen pues que tomar la estafeta y continuar cada uno en lo que tenga que hacer como se presenten las cosas, sé que lo harán. muy bien. Te mando mi cariño. Gracias, seguimos en el trabajo, seguimos puestos para todo lo que venga y como él decía también siempre lo mismo pero siempre diferente. Él no se ha ido, solo regresó a casa y nosotros seguimos con la presencia de él en el corazón, en todo lo que nos dejó, en la enseñanza y en este programa en el que toda la gente también nos alimenta con ese amor, con ese cariño y con esa fidelidad hacia nuestro querido Héctor Martínez Serrano. Soledad, por favor, sea portadora del abrazo de todos nosotros a la familia Martínez Ochoa con todo el respeto y con todo el cariño. Hasta siempre, Soledad. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Janet. Hasta luego. Hasta siempre. Gracias. Me encanta cómo se ha expresado cada uno de nuestros invitados. Y bueno, yo quiero agradecer en este momento a Rafael Cruz, presidente del Consejo de la Empresa Conecta, que esté con nosotros en La Mujer Actual para hablar de este producto que yo no dejo de tomar y que ahora, más que siempre, por favor, no desatiendan esta parte. Mucha gente me dice, es que como estoy sin ir a la oficina, yo no hago esta oficina en casa, entonces me siento atrofiada, mi cerebro no está funcionando correctamente, de repente me preguntan algo y no me acuerdo del teléfono, no me acuerdo del dato, porque traía yo un ritmo de trabajo, Rafael Cruz, ta, 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 y de repente, ¡paz! Quédate en casa. Y entonces, pues he estado, dicen algunos, pues sin esta provocación, que me lleva a agilizar mi mente. Rafael Cruz, tú tienes Conecta y vaya que logramos sinapsis cerebrales tomando Conecta. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Bien, Janet, ¿cómo estás? Felicidades por ayer, Dilea de la Madre, que yo sé que eres una excelente mamá y te agradezco y como siempre, te agradezco que nos invites a este importante programa de La Mujer Actual. Me encanta estar contigo, te mando de veras un abrazo muy cariñoso y pues, a pesar de esta cuestión de la contingencia, yo creo que tú eres una gente muy, muy positiva y has estar llevando esta contingencia con una actitud como la que tienes para todo lo que haces. Ay, gracias, Rafa. Oye, yo quiero que el público sepa que Conecta no requiere para que tú tomes tus dos comprimidos diarios, no necesitas ninguna receta, puedes empezarlo a tomar ya, si no es que lo tomabas. Si ya lo tomabas desde antes, no dejes de tomarlo, está a la venta en todas las farmacias, las farmacias están abiertas, pide Conecta o llama directamente a las oficinas de Conecta al 5532-717787 y que te manden Conecta, todo menos dejar de tomar Conecta, mi querido Rafa. Fíjate que ese teléfono que acabas de dar, lo voy a repetir, 5532-717787 es el teléfono de emergencia con el que estamos operando porque obviamente siendo coherentes con esta contingencia, pues todo nuestro personal está en casa, ¿no? Pero en este teléfono y en este WhatsApp pueden mandar sus pedidos y se los hacemos llegar con mucho gusto, a nivel nacional la promoción porque fue ayer el Día de las Madres y el próximo 15 es el Día del Maestro toda esta semana y por ser la mujer actual vamos a dar el 30% descuento y les vamos a dar el envío totalmente gratis a cualquier parte de la República y además fíjate que también en esto de la pandemia lo que estamos haciendo es se los mandamos por Uber a su casa, entonces no hemos parado, gracias a Dios, quiero aprovechar para dar las gracias a ti en primer lugar y al público que nos es muy fiel al público y a la mujer actual que siempre que estamos y tenemos el privilegio de estar en tu programa siempre nos compran las promociones que ofrecemos en tu programa, entonces agradezco muchísimo y como dices tú pues no dejen de tomarlo, nosotros estamos activos y entregándolos conectas con toda la oportunidad como lo hemos hecho siempre. Oye, pues yo estoy lista para repetir la promoción por el Día de las Madres, Día del Maestro y por los niños que están tomando clases en casa, que están los papás ahora papás y maestros también, entonces nos toca esta doble función, no podemos ser como los maestros del aula, pero de que estamos ahí encima, estudia, 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 oye, tu papá está trabajando, yo también, pues tú mi amor a tomar tus clases, ayúdales tomando Conecta, hay Conecta para niños, hay Conecta para adultos, aprovechen 30% de descuento y el envío gratis en la compra de tres frascos solamente durante esta semana, entonces, a ver, el teléfono que me diste es este, 5532-7177-87. Correcto, por favor que marquen ese número o manden WhatsApp, si está ocupado, manden WhatsApp y del WhatsApp les van a contestar su llamada y se van a poner a sus órdenes, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, como siempre, como siempre. Conecta, tomen Conecta. Este precio es solamente para radioescuchas de la mujer actual que llaman a las oficinas de Conecta, si vas a la farmacia y pides el descuento ahí no te lo dan, en la farmacia te dan el precio de Conecta que está al alcance de todos, pero este 30% de descuento en este tiempo nos viene como anillo al dedo. Adelante, Rafa. Nos cae todo. No, pues quería yo aprovechar ahorita que estaba la pandemia para decirte que leí una frase padrísima respecto a esto, que por cierto aquí veo en el guión que te lo escribieron con ese en lugar de con C, que dice que la paciencia no es la habilidad de saber esperar sino la habilidad de saber qué hacer mientras esperas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ahorita que estamos encerrados y que tenemos que hacer hablar de paciencia, pues hagamos esto, no tengamos la habilidad de esperar sino la habilidad de saber qué hacemos mientras esperamos que se pase esta contingencia. Y nos han pedido que hablemos otra vez del P, hace un año, fíjate que tengo el gusto, Janet, de presumir que tengo el privilegio de ser tu amigo hace ya muchos años y estaba viendo que hace un año cómo se va la vida, hace un año hablamos de este ingrediente de Conecta que se llama Pine Bark. El Pine Bark. Vamos a regresar del corte comercial con esa información que es un ingrediente que tiene Conecta y que se descubrió hace más de 70 años. Es un antioxidante potentísimo. Vámonos al corte, regreso con Rafael Cruz, el presidente de Consejo de la empresa Conecta. En La Mujer Actual te invitamos a mejorar tus marcas día a día. Comunícate con nosotros 5551-663405 y 800-800-1470. Pues sí, Conecta tiene una serie de ingredientes estupendos, pero hoy quisiera que la siguiente parte, Rafael Cruz, que es el presidente de Consejo de la empresa Conecta, que nos oriente respecto a por qué el Pine Bark, que yo he buscado otros productos que tengan algo parecido, no lo tienen. Ustedes lo han puesto y tiene cualidades extraordinarias. Pine Bark, uno de los ingredientes de Conecta, que no es un multivitamínico, Conecta es solamente para lograr mejores sinapsis cerebrales, para mejorar la memoria y la concentración. Adelante, Rafa. Oye, bueno, pues nada más decir que como tú, reforzar, como tú dijiste que Conecta es el único suplemento alimenticio que tiene este ingrediente, el Pine Bark, y que este Pine Bark es lo más importante que tiene, es que es uno de los antioxidantes más fuertes que hay en el mundo, más fuerte que la vitamina C, 20 veces y 50 veces más fuerte que la vitamina E. y en un estudio que hicimos en la UNAM, con el doctor Andrés Rojas que es un doctor en química que nos hizo favor de hacer esta investigación, descubrimos que mejora la circulación, incrementa la capacidad inmunitaria, porque descubrí que no se dice inmunológica, sino inmunitaria, inmunitaria, reduce el envejecimiento de la piel, mejora la capacidad pulmonar, ahorita que tenemos esta cuestión de la pandemia, pues es importante tomar Pine Bark y mejora las funciones relacionadas con el desarrollo cerebral, obviamente que eso es para lo que lo escogieron, el grupo de neurólogos que hicieron la fórmula de Conecta, ¿ok? Pues recuerden, amigas, amigos que hay Conecta para niños, Conecta para adultos, si quieres preguntarle a tu doctor para poder tomarlo adelante, pero no requieres de receta médica, en todas las farmacias está a la venta y aprovecha que ahora para el público de la mujer actual en las oficinas de Conecta por el Día de las Madres, por el Día del Maestro, por los niños que están ahora tomando sus clases en casa y necesitamos un apoyo económico en las oficinas de Conecta, tú pones un WhatsApp al teléfono que te voy a decir 5532-717787, te van a hacer 30% de descuento y el envío es gratis en la compra de tres frascos que puedes pedir dos para niños y uno para adultos o al revés o los tres para niños o los tres para adultos, no importa, pero en la compra de tres frascos te lo podemos enviar sin costo el envío, nada más te cobramos el producto con 30% de descuento, creo que esto es una gran promoción para todas las personas que ya tomamos Conecta, yo voy a hacer mi pedido porque ya me quedan creo que 16 o 18 pastillitas y necesito tomármelo diario porque el efecto es así, tú lo empiezas a tomar, como no es un producto milagro, no es de que te lo tomas hoy y mañana ya te acuerdas de todo y mañana ya, no, 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 esto es de estarlo tomando diario, diario, ponlo en la mesita en donde tomas tu desayuno y ahí tienes tu Conecta, a la hora del desayuno te tomas las dos pastillitas igual tus niños y vas a ver el cambio más o menos en 20 días, un mes, mes y medio y síguelo tomando siempre, sí. Me dará tiempo de decir, mira, a raíz de la pandemia desarrollamos un producto que se llama Inmunoprotección, sí, que es nada más para reforzar el sistema inmunológico y me gustaría muchísimo que esos mismos teléfonos que ya diste pidan su Inmunoprotección porque también les vamos a dar el mismo descuento, el 30% de descuento y el envío gratis y esto no quiere decir que no te vaya a dar el bicho este pero sí te fortalece severamente el sistema inmunitario. Ah, pero eso es diferente a Conecta, ese es otro producto. Es otro producto que ahorita nada más lo vamos a producir durante la pandemia y un poquito más para reforzar nuestro sistema inmunológico y se llama Inmunoprotección. Entonces, la gente que nos escucha a esos mismos teléfonos que por favor pida la información y con muchísimo gusto se lo vamos a dar y se los vamos a dar la misma promoción y también se los mandamos a cualquier parte de la República Mexicana o aquí en la Ciudad de México y el Estado de México se los podemos mandar por Uber con muchísimo gusto. 5532-717-7787 los teléfonos de las oficinas de Conecta. Gracias, licenciado Rafael Cruz y qué bueno que estuviste con nosotros aquí en La Mujer Actual. ¿Cómo te has sentido ahora que estás en el home office? Pues bien, aquí nosotros hemos seguido trabajando muchísimo, muchísimo. Afortunadamente, la gente nos ha seguido comprando sus Conectas y como todos hemos padecido alguna disminución en nuestras ventas pero afortunadamente vamos muy bien y llevando con una buena actitud este encierro forzoso que yo espero que ya se acabe pronto para que se active toda la actividad económica y a todos nos vuelve a ir a todo dar. Yo te agradezco como siempre tu amistad, tu cariño, tu apoyo y te mando desde aquí desde mi oficina el más fuerte y cariñoso de los abrazos, muchas gracias Rafa, bueno pues yo consumo Conecta y Carmelina lo sabe porque cuando ve ahí donde desayuno ahí ve que ahí tengo mi Conecta porque la tomo diario 5532-7177-87 30% de descuento y el envío gratis en la compra de tres frascos en adelante porque hay gente que pide más. Hasta la próxima Rafa, muy amable. Un abrazo fuerte, bye. Yo quiero cerrar este programa especial dedicado a mi amigo Héctor Martínez Serrano con algo que pasó en su programa que ustedes pueden ver ahí en YouTube porque vaya que su equipo de producción es excelente, ahí están sus hijos que lo cuidan, que han hecho las cosas de manera puntual y estupenda, reconozco su ejercicio profesional y un día llegó una señora a hacerle una petición muy especial a Héctor. yo no sé si ustedes escucharon ese programa y si no lo escucharon aquí les va el audio. Maribel López Esparza está con nosotros aquí. A ver Maribel pase por acá si es tan amable. Esta Maribel vive lejos ¿de dónde creen que viene? De dónde está la torresota grandota. ¿Viene usted de una torre más distinguida? De Torreón Coahuila. ¿Ya ves? Maribel López Esparza. ¿Y cuál es la razón de su visita Maribel? Pues yo seguido hablo por teléfono me ha tocado que me conteste Sol creo vengo a proponerte matrimonio. ¿A mí? Sí. Ay, vale. Ay, no, estoy bien nerviosa te lo juro que estoy bien nerviosa. ¿Pero por qué? Pues es un acto con el que se han casado muchas gentes uno le pide al otro la otra le pide al de enfrente y ya no hay problema. ¿Pero tú me vas a decir que sí? Pues quién sabe. Es en el lavado. No, no, no. No, primero tenemos que ver qué te ofrece cómo te va a tratar ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Cosas materiales dices tú No, no, no. Se ofrece amor, ternura, consideración, apoyo, compañía. Todo eso, todo eso y fidelidad. Pero yo no puedo ser fiel. No, no, le hace así te acepto. Así no le hace. Bueno, ahí nos vemos mañana. ahorita vengo voy a ver qué iglesia está abierta por aquí cerquita para luego, luego. ¿Por qué tienes esta? Ay, porque eres el amor de mi vida en serio, ¿eh? Pero cómo a través de la radio me conoces nada más. Sí. No sabes de mis mañas, mis defectos. No le hace las que tengas así, así te quiero, así te lo... ¿Tan desesperada estás que te jugas? No, 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 estoy urgida. No, no, no. No, 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 no. ¿Alguna tradición? Sí, ¿alguna tradición los abres? No, 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 no. ¿Tos? No, pues de hecho me estoy conservando soltera para ti. Es en serio, ¿eh? Es en serio. No, pues nadie dice que es broma. Nada más que yo así soy. ¿Nata de qué? Cotorro. ¿Cuál es tu idea? No entiendo cuál es la razón, cuál es el proyecto. Desde allá vengo a conocerte y a decirte que si te quieres casar conmigo. ¿Con quién vives allá tú? Con mis papás. ¿Y no es como la historia del nopalito? Ah, no, que quiero que cargues con todos. Sí. No. No, 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 no. ¿Ni el perro te vas a traer si te casas conmigo? No, 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 pero mi idea es llevarte para allá. ¿Pero allá qué hago? Pues no sé, yo te cuido, te saco a pasear, salimos a pasear, porque tú quieras. ¿A qué te dedicas tú allá? Yo ahorita no estoy trabajando, renuncio a mi trabajo que tenía. ¿Y entonces de qué vamos a vivir? ¿Pan y cebolla? ¿O cómo dice aquel refrán? Contigo, pan y cebolla. Sí. Órale, ¿no le entras? No le entras. Pues necesito pensar. Así era Héctor y así era su público. Selene Osorio, como muchos otros radioescuchas de Héctor, han estado pegados a nuestra transmisión poniendo una cantidad hermosa de mensajes. Sigan nuestro Facebook, ahí, Janet Arceo y la mujer actual figura pública para que lean todos los mensajes que le dejaron a Héctor. Selene dijo, Janet, mil gracias por tu bello programa para recordar a un hombre que para mí fue compañía por casi 30 años. Héctor Martínez Serrano, éxito por siempre para tu programa. Créanme que yo he tenido un fin de semana y que no he parado de llorar. Lo extraño, lo quiero mucho. Igual que para ustedes va a ser muy difícil empezar el día y no escuchar su voz. Qué bueno que estamos escuchando algunas repeticiones y que tenemos sus programas en YouTube. Pero soy humana y nos hace falta escucharle el tema del día, la noticia del día. ¿Cómo me dice? Como cuando aquella vez oye, Janet, deberías ser mamá. Y yo le dije, ay no, Héctor, ¿no tienes desarrollado ese instinto? Le dije, creo que no. Yo me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi mamá nada más. Me dijo, date una vuelta a la casa de cuna del DIF. ¿Abraza niños? Seguramente tienes ese instinto pero no se te ha desarrollado porque vives pegada a tu trabajo y a tu madre. Pero un hijo te va a hacer muy feliz. Poco tiempo después decidí ser madre soltera y siempre le dije gracias, Héctor. Y por muchos años en la mañana me hablaba por teléfono y me decía, ¿qué vas a tener en el programa de hoy? Yo estaba cambiándole el pañal a mi hija para irme a la XCW. y le decía nuestra programación del día y Jimena gritaba, mamota, mamota. Y después me decía, ¿ves? Ahí está ese hijo que necesitabas tener. Gracias, Héctor. Gracias siempre porque vives dentro de mí. Hasta mañana, amigos. Gracias por estar con nosotros. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx de Grupo Fórmula.mx